Hola, bienvenidos a mi canal, a la taberna del motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Ravenol VMP5W30. Si ya siento, ponte cómodo y empezamos. Ravenol es un fabricante alemán, relativamente poco conocido aquí en España y que poco a poco se va abriendo mercado. El modelo en concreto que vamos a tratar hoy es el VMP5W30, que es un aceite ASEA C3, es un Mitsaps, cumple con API SN y en cuanto a homologaciones de fabricante, cumple con BMW LL04, Mercedes-Benz 229.51, Porsche C30 y Volkswagen 504 y 507. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas que la podéis descargar desde la página web oficial del fabricante y la verdad es que es de muy muy fácil acceso. Los dos primeros parámetros que aparecen en la densidad a 20 grados y el aspecto visual en cuanto al color, que me parecen dos datos completamente irrelevantes. La viscosidad cinemática a 100 grados es de 12,1 y la viscosidad a 40 grados 69,7, dos parámetros que entran dentro de lo que es común, dentro de los 5W30, el índice de viscosidad 172 y un dato que sí me ha gustado que indique el fabricante es el HTHS a 150 grados de 3,7. El HTHS es una batería de pruebas que se realiza a alta temperatura y alta presión para comprobar la viscosidad mínima que alcanza el aceite cuando se le ejerce cuña. Este parámetro es interesante tenerlo en cuenta ya que cuanto mayor sea, dos efectos se producen. Por un lado aumenta la protección del motor en condiciones más severas y por otro también repercute en el consumo de combustible, siendo más alto el consumo cuanto mayor sea esta cifra. Los dos siguientes parámetros nos indican la viscosidad a 30 grados bajo cero y la capacidad de bombeo a 35 grados bajo cero, arrojando unos resultados de 4.740 y 13.200. Esto nos está indicando directamente que se trata de un aceite 5W. El siguiente parámetro nos indica el punto de congelación, que indica 60 grados bajo cero. Esto es una puntuación muy, 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 muy buena. Recordad, por ejemplo, un aceite mineral el punto de congelación suele estar en torno a 25 o 30 grados bajo cero. Un aceite base HC en torno a 35 o 45 grados bajo cero. Las bases formuladas con GTL suelen estar un poco más bajo, en torno a 45 o 50 grados bajo cero. Y aquí un punto de congelación de 60 grados bajo cero. Indudablemente te está diciendo que se ha utilizado en su formulación base PAO. Pasamos a la evaporación NOAC 7,2%. Es una muy buena puntuación. Este parámetro, cuanto más bajo sea, mejor. En otros aceites que hemos estado viendo, el punto de evaporación, el porcentaje estaba en torno a 8, 9, 10, 11, por ahí suele andar 7,2 en una muy buena puntuación. Ya en aceites de peor calidad se suelen ver evaporaciones de un 12, 13, 14, 15% y eso ya es contraproducente porque cuanto mayor evaporación tenga el aceite, más residuos, barnices y lodos va a generar dentro del motor. Así como el nivel de aceite también puede bajar. Entonces es importante tener una puntuación, un porcentaje bajo y este lo cumple sobradamente. El siguiente punto es el punto de inflamación, 238. Entra dentro de la media de otros 5W30 que hemos visto. El TBN que indica la capacidad de detergencia y neutralización de ácidos, 7,1. No es un parámetro especialmente alto, pero dentro de que se trata de una CAC3, que los aditivos detergentes están limitados, pues es un parámetro que entra dentro de la media. Y el último, la concentración, el porcentaje de cenizas sulfatadas de 0,7, que es relativamente bajo. Eso es bueno, ya que ASEA como tal limita la concentración de cenizas en 0,8 y este está en 0,7. Pasamos a la hoja MSDS que para los que seáis nuevos o si ya lleváis tiempo en el canal y no estáis muy familiarizados. Es una hoja que hace el fabricante, que en este caso yo se la he pedido a Ravenol, que muy amablemente me la ha pasado por correo electrónico y suele indicar dentro del aceite algunos compuestos que pueden ser tóxicos o que pueden, por ejemplo, irritar la piel, los ojos, pueden contaminar el agua. Y bueno, como tal, no te indica la composición, sino que indica un número CAS, CAS, y más o menos investigando un poco, pues de aquí en algunos casos, en este caso en concreto, que es bastante detallado, sí que podemos medio intuir con el CAS 157707-86-3 que lleva una concentración de PAO. Y aquí el fabricante, ojito, indica que tiene en torno un 45 y un 75%. Es una concentración muy alta. Recordad que la base PAO es una de las mejores bases que se puede utilizar para el aceite y que prácticamente todos los vídeos que voy haciendo de este tipo es precisamente para buscar este tipo de concentración. Así que esto se va poniendo interesante. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Este análisis fue realizado a finales de 2018. Quiero pensar que sigue vigente porque en torno a 2017-2018 Ravenol cambió las formulaciones y los modelos nuevos indica en el etiquetado y en el nombre del aceite las iniciales USVO. Todos estos que llevan este indicativo quiere decir que son las formulaciones las más modernas y las últimas que utiliza. En cuanto a los resultados, nos arroja que a 40 grados tiene una viscosidad de 72,63, muy próximo a lo que nos indica la ficha técnica. La viscosidad 100 grados, 12,7. Aquí lo ha clavado exactamente. El índice de viscosidad 166. El TBN 6,72, quizás un poquitín más bajo de lo que indica el fabricante, pero vamos, no hay mayor problema porque entra dentro de lo que es una CAC3 y es así, no hay ningún inconveniente. El TAM 1,14. Aquí hay que tener en cuenta que lo importante es que la diferencia entre el TBN y el TAM sea lo mayor posible, ya que conforme se vaya usando el motor, pasen los kilómetros y el aceite vaya acumulando suciedad, el TBN se va a ir reduciendo y el TAM va a ir aumentando. Entonces lo importante aquí es siempre buscar que tenga la máxima diferencia entre el TBN y el TAM. La concentración de ceniza 0,737, clavado a lo que nos indica la ficha técnica. El margen que impone ASEA en sus ASEA C3 Mid Shaps es de 0,8. El punto de congelación clavado a la ficha técnica 60 grados bajo cero. Indicador directo e indirecto de que se ha utilizado una muy buena base. El bombeo a 30 grados bajo cero también ha dado clavado con lo que indica el fabricante. La prueba de NOAC no se ha realizado y la concentración de azufre de 0,215, relativamente baja. Eso es bueno, todavía hay margen. ASEA como tal impone un límite de 0,3. Este está en 0,215. Es una buena puntuación. Pasamos al apartado de aditivos. Empezamos con el molisdeno que lleva 94 partes por millón. El molisdeno es un modificador de fricción. Reduce el coeficiente de fricción y lo que hace aporta un pequeño ahorro de combustible así como reduce un poco el sonido del motor. Fósforo 677, zinc 789, dentro de los baremos que se mueven los aceites ASEA C3. Vario no lleva. Boro, dispersante sin cenizas de los más modernos que yo creo que los próximos aceites que saquen, sobre todo a partir de este año que cambien la norma API y ASEA, lo vamos a ver en prácticamente todos los aceites. Es un dispersante sin cenizas, así como funciona antioxidante muy efectivo. Magnesio lleva 4, 4 es nada. Eso es una porción que no llega a ser ni homeopático. Y el calcio, 1.435, relativamente bajo, aunque entra dentro de los márgenes de ASEA C3. Aunque bueno, como en este caso también lleva una relativa alta concentración de boro, pues compensa. El calcio es, digamos, detergente de la antigua escuela y el boro hace de dispersante de nueva generación. En cuanto a Wolframio, aquí son los dos. Esto es un falso positivo. No lleva, en principio, lo que es el Wolframio. Otros modelos de Ravenol, de otras características con corte más deportivo, sí que llevan unas concentraciones de Wolframio, que también se conoce como tusteno, que hace función antidesgaste y también antioxidante. Pero en este caso, ha dado un falso positivo de 2, que eso es nada. En cuanto a titanio, no lleva. Titanio suele ser un aditivo comúnmente utilizado por Castrol. También he visto en algunos Total y en algunos modelos así muy concretos, que también hace función de antidesgaste y antioxidante, pero en este caso no lleva. Y aquí el parámetro de oxidación, este sí me ha gustado mucho, 60,7. ¿Qué quiere decir esto? Pues directa o indirectamente nos está indicando que este aceite lleva una pequeña concentración, bueno, pequeña, media concentración de éster, que el éster es base grupo 5, que es a día de hoy lo mejor que existe en el mercado. Pasamos a la hoja Fetir y esta, la verdad, es completamente diferente a lo que llevábamos visto hasta ahora. Esto es la espectroscopia, pero así a grosso modo, bueno, yo adelanto, yo no soy técnico de laboratorio ni nada por el estilo, pero así a grosso modo las otras hojas que estamos acostumbrados a ver en otros vídeos, se calculan los parámetros, la onda con un sistema de absorbancia y este sistema que se ha utilizado es transmitancia, digamos que es un otro método, otro procedimiento. Entonces en este caso calcular los porcentajes es un poco más complicado que anteriormente que vimos que la tabla si superaba el 1, pues ya era, si llegaba justo en 1 era hc, a partir de 1 ya era hc con un poco de pago y la cresta del éster y tal. Aquí cambia un poco, pero aproximadamente me he conseguido una calculadora, unos parámetros, he estado comparando y si os puedo dar datos bastante, bastante acertados, no 100% precisos, pero muy próximos. Y aquí lo que estamos viendo pues en la cresta de 1.750 que es la cresta de éster y junto con el parámetro de oxidación que hemos visto anterior de algo más de 60, este aceite contiene en torno a un 10% de éster. Ojo, es bastante, dentro de todos los 5 W30 que llevamos visto hasta ahora, es sin dudar que más lleva, lleva el doble, por ejemplo, que el móvil 1 que estábamos viendo, bueno y mucho más que el Castrol, que el Castrol no lleva nada, lógicamente. Y luego la otra cresta que está en torno a 722, en ese parámetro que llega nos indica que este aceite tiene en torno a un 50-60% de pago. Ojo, también un dato muy importante, recordad, por ejemplo, el Castrol no llevaba nada de pago y el móvil llevaba en torno, el móvil 1SP llevaba en torno a un 20 o un 30%. Aquí estamos hablando que este aceite lleva el doble de éster que el móvil 1 y el doble de pago. Y llego al apartado de conclusiones finales. Puntos fuertes que le veo a este aceite, pues la concentración de pago y la concentración de éster que es muy alta, un 60% de pago, 50-60% no se ve todos los días y un 10% de éster tampoco. Estamos hablando que lleva el doble, por ejemplo, que lleva el móvil 1. Y en cuanto, bueno, y ya he comparado con con el Castrol, este aceite se hace un llavero con el Castrol, un llavero o dos llaveros. Juega en otra liga muy superior. Inconvenientes, por ser ya quisquilloso, porque vamos, inconvenientes tiene poco. Quizás que la concentración de aditivos el fabricante los podía haber puesto un poquitico más grasos, porque la verdad tiene margen. Apenas tenía 0,200 de azufre y de cenizas también 0,7 poco. Podría haber engordado un poco más el paquete de aditivos, pero vamos, juega dentro de los límites que le marca en la CEA, solo que no hay ningún inconveniente. Eso ya es en plan muy quisquilloso. Y en general, ¿qué es este aceite? Pues un aceite muy top, muy top, muy por encima de cualquier otra cosa que vamos a ver. De los mejores 5W30 CEA C3, con norma oficial 504-507 que hay en el mercado. Sin duda, sin duda. Luego también, el precio. Pues siendo un aceite muy top, pues el precio también es top. Este aceite se encuentra en torno a unos 70€. ¿Es un precio elevado? Sí, pero no es caro. No es caro para lo que ofrece. Estamos viendo que, por ejemplo, te va a costar, sí, 20€ más caro que un Castrol o con un móvil. Vale, ahí de acuerdo. Pero es que lo que lleva es muchísimo mejor. Llevas el doble de todo. El móvil ya por encima del Castrol es superior, desde mi punto de vista. Pero es que este dobla en todo a lo que es el móvil 1. Dobla en concentraciones de PAO y de Ester. Es un aceitazo. Es un aceitazo. Yo, sinceramente, si vuestro presupuesto os lo permite, yo lo pillaría sin ningún problema. Porque es un aceite muy top y está muy por encima de la media. Está por encima del Castrol, del móvil, de Motul y de muchos otros que luego veremos más adelante. Esto ya os adelanto que pocos aceites le mojan la oreja a este VMP 5W30. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo. Espero que te haya gustado. Dale like si te ha gustado. Dale dislike si no te ha gustado. Y si quieres seguir conociendo todos los referentes al mundo del motor, de los aceites y saber cuál es el mejor aceite que le puedes poner a tu motor, pues suscríbete, dale a la campanilla. Gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo.